Mejor energía, les envío el abrazo más sincero y más cálido a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes son la razón de ser de este canal. Un propósito que con toda seguridad no proviene de mi intención, proviene más bien de un llamado. Y ese llamado se convierte en esta posibilidad de llevarles a ustedes unos mensajes que indudablemente se necesitan para aprender a vivir esta encarnación. Hoy tenemos una invitada maravillosa, una mujer sencilla, alegre, joven, sonriente, carismática, pero gran conocedora del mundo espiritual, canalizadora, medium, conferencista. Bueno, una amplia gama de cualidades, de particularidades tiene nuestra invitada de hoy, nuestra muy querida Raquel Sáez, un abrazo, mi amiga del alma. Muchas gracias por acompañarnos. Muy honrado, nos sentimos todos de volver a tenerla en esta su casa. Muchas gracias, Cristiano. Bueno, has hecho una presentación maravillosa. Muy contenta, muy contenta, muy ilusionada de poder estar aquí, ¿no? Y muchas gracias por la oportunidad, porque, bueno, yo vengo recibiendo mucha información, ¿no? Y mi alma es como que quiere compartir en todo este caos que estamos sufriendo, ¿no? Viviendo, experimentando en el planeta Tierra, que es un caos, Cristian, verdaderamente ordenado. Y es algo que tenía que pasar y que así me lo dijeron a mí hace tiempo y que yo y a Cristian voy diciendo que hay muchas almas en grupo que se van a marchar, ¿no? Y que iban a ocurrir, aparte de desastres naturales, algo iba a ocurrir en el planeta Tierra. Bastante importante para elevar la frecuencia vibracional, para que el planeta Tierra vaya quitando esa capa, ¿no? De sombra y esa capa un poco ya más baja porque estamos preparados para algo mayor. Me encantó esa frase, un caos ordenado, Raquel, porque cuando hablamos de caos ordenado no estamos diciendo, como normalmente nosotros lo podríamos interpretar, es un caos sin sentido, un caos o una situación o unos cambios o una realidad que estamos viendo que no tiene un propósito. Cuando hablamos de caos ordenado estamos diciendo que se necesita todo lo que está pasando en el planeta para poder avanzar. Pero, ¿qué está sucediendo en el planeta? Guau, en el planeta, como antes bien hemos hablado, no es casual, nada es casualidad, ¿no? Pero el eclipse que ocurrió, el eclipse a un eclipse donde para mí surgió toda la sombra, era un eclipse en Libra, los vínculos, ¿no? Por lo tanto, todo aquello que ya no va sirviendo en la Tierra, la sombra de alguna manera se nos está mostrando. También, ¿por qué principalmente, Cristian? Porque creo que ya tenemos que ser nosotros conscientes de la esencia que portamos y que nosotros tenemos que ser el cambio que realmente nosotros queremos ver en el mundo. Esto, este sistema que se está fraguando desde hace muchísimo tiempo en el planeta Tierra, va a dejar de existir. Yo siento, he podido canalizar, he podido ver que hay un gran sistema de unas personas que nos están gobernando. Es como que hemos dejado durante mucho tiempo que alguien más inteligente, alguien con más conocimiento, gobierne a una población. Dejando también un poco y estando un poco en la casilla del miedo, ¿no? Yo no, parece que no sé gobernarme a mí misma, por lo tanto, lo tienen que hacer los otros y confío mucho en el otro. Pero para mí, esto que está ocurriendo, Cristian, va muchísimo más allá. Es cuestión también de abrir nuestra capa álmica, de abrir nuestra esencia y saber todo lo potentes y lo co-creadores que nosotros somos. Por lo tanto, es muy importante que nosotros veamos nuestra propia luz y que ahora más que nunca, Cristian, no enjuiciemos. Si no estemos en la casilla del miedo, porque cuando yo estoy en la casilla del miedo, hay una realidad dual. ¿Quién es el malo y quién es el bueno? Y es así como nos quieren hacer entender por qué y para qué. Para que sigamos enfrentándonos, enfrentándonos entre unos y otros. La pandemia, Cristian, yo sentí que era el inicio, era una crisis sanitaria, ¿no? Y después iba a venir una crisis económica, una crisis de vínculo, pero era la primera crisis que hicimos lo mismo, Cristian, dualidad. ¿Quién se pone la mascarilla? ¿Quién no? ¿Quién está a favor de las vacunas? ¿Quién no? Por lo tanto, también nos separaron de alguna manera, ¿no? Entonces, Cristian, yo os quiero contar todo lo que soñé, todo lo que me han llegado a decir dos guías, una mujer y un hombre que me acompañan en el astral y que ya me estaban dando, sí, esta información tan importante, sobre todo, ¿sabes? Para que, Cristian, para que el planeta Tierra no se destruya como ha ocurrido en otras civilizaciones, por ejemplo, Atlantia. Y voy a empezar a decirte, Cristian, que yo tuve un sueño hace medio año aproximadamente, en el que yo voy acompañada de una guía, más o menos de unos 40 años, son luz, pero se materializa así, ¿no? Para que yo la pueda reconocer, íbamos volando por algo así como el espacio. Entonces, ella me iba mostrando, fíjate en este planeta, fíjate en el otro, fíjate en todo lo que ha llegado a ocurrir durante siglos en muchos planetas y estaban destruidos, Cristian. Yo veía cada planeta, no habían llegado a lo que nosotros ahora mismo estamos en ese punto un poco como de encrucijada, ¿no? De definición un poco del destino de la Tierra. Por lo tanto, ella me decía que la Tierra iba a experimentar un gran cambio y para eso la sombra se iba a hacer visible, de alguna manera, para que esos cielos de sombra nosotros los podamos eliminar, para que sepamos el potencial que tenemos nosotros mismos, esto debe ocurrir. Por lo tanto, hablamos de este caos perfectamente ordenado. Y entonces, ella me decía, los antiguos Atlantes, Cristian, las películas de James Cameron de Avatar son canalizadas. Yo me he llegado a encontrar en consultas y ya en mi habitación me llegué a encontrar una comunidad de seres Atlantes, de seres muy elevados, azules, en los que me decían que estaban ahí y que eran nuestros propios maestros para que no ocurriera lo mismo que a ellos les había ocurrido. Que es algo así como, ellos nos enseñan, ¿no?, como una guerra entre los humanos y entre otra especie. Tuvieron guerras distintas entre ellos mismos, ¿no?, que acabaron con la destrucción del planeta. Por lo tanto, yo quiero decir que esto no es la primera vez que ha pasado. Y, Cristian, para que nosotros podamos un poco trabajar en este destino del planeta Tierra, yo insto mucho, Cristian, a que pongamos luz. La sombra sigue siendo luz. Todas aquellas personas que también están haciendo lo que están haciendo, sí, que es el mal. Están muy descentrados de su luz y también son hermanos míos, también son familia. Esto es algo muy importante también, Cristian, que yo os quería comentar. Cuando hablamos de familia, evidentemente a mí, como parte humana, me va a tocar que alguien de mi familia, papá, mamá, mi pareja, me va a tocar si le ocurre algo, ¿no? Esa parte humana y voy a sufrir un poco más. Pero para el alma, Cristian, es una auténtica unidad. Todas las almas que están ahora pasando, ya sea el de sombra, ya sea el que es víctima o no, parece que sea víctima, todos son seres de luz. Por lo tanto, Cristian, yo digo que es muy importante que nosotros oremos, oremos por cada una de esas almas y ahora voy a hacer un parón para que me preguntes, pero ahora os voy a comentar también un sueño que tuve, sobre todo con el tema de los niños, ¿no? Y también ese punto álmico de las almas que están viniendo y que han venido también con este papel, ¿eh? De marchar y de trascender. Raquel, hay cambios energéticos en el planeta. Háblenos un poco porque la inmensa mayoría de las personas, pues, simplemente saben de un eclipse o saben de las cosas básicas y elementales. Pero quienes estamos en este proceso de descubrimiento y de aprendizaje, que estamos atentos, pues empezamos a darnos cuenta que hay unos cambios vibracionales del planeta muy fuertes. Cuando hablamos de esa palpitación de la Tierra que sabemos que se puede medir, ha venido creciendo paulatinamente. Hay unos cambios muy fuertes, el eclipse, otra carga energética. ¿Qué influencia tienen esos cambios energéticos en la vida nuestra? Que seguramente nos están tocando, nos está afectando, pero que la inmensa mayoría de las personas no se dan cuenta. Mira, Cristiano, yo esta mañana me he puesto a canalizar, me he puesto, yo siempre digo que todo lo que se tenga que decir se ha canalizado, ¿sí? Que simplemente todo el reino espiritual, aquello que se tenga que decir, que yo lo pueda mostrar. Por eso, antes de decirte esto, siempre digo que yo no tengo la verdad absoluta, que al final os tiene que resonar, ¿no? Porque todos somos nuestros propios maestros. Por lo tanto, ha habido, y no es ahora, si no es hace muchísimo tiempo, una bajada de códigos de información, de códigos elevados de información. En 2023, yo también lo decía, es un año donde te alineas, Cristian, con tu ser, con tu esencia. Ya no puedes estar en la casilla del miedo, ya no puedes estar en la casilla de víctima. Es un año donde todo lo que va a ir ocurriendo, tanto en tu vida privada, en tu vida personal, como en la globalidad, si no estás centrado, te caes, ¿sí? Porque ya no es tiempo de estar en el miedo, ni en el odio, ni en el juicio, sino es tiempo de estar en el amor. Por lo tanto, Cristian, así como individualmente, no sé si te ha ocurrido a ti, seguro que a muchos, sonar como que escuchas un pitido por un oído, ¿no? Por un oído, por ejemplo, el derecho, un pitido, un acúfeno, y por otro, el izquierdo, otro tipo de acúfeno. Estos son bajadas de información, y para que tú puedas ir elevando tu nivel de consciencia, vamos a empezar por lo particular, para que la gente pueda entender, ¿no? Esto seguro que a ti te ha ocurrido, y esto yo lo pregunté a mi guía hace muchísimo tiempo. Cristian, a medida que nosotros vamos aquí experimentando a través de muchos aprendizajes, muchas lecciones en nuestro camino álmico, nosotros vamos quitándonos como esa capa más racional, esa capa más del ego, y adentrándonos un poco a nosotros mismos, ¿no? A nuestra esencia. Y por lo tanto, vamos elevando nuestra capacidad de consciencia. Por ejemplo, saber que la muerte no existe, saber que hay muchísimo más allá. Para eso, Cristian, debe de haber un eliminar información antiguo, ¿sí? Por eso, yo se habla, ¿no? Y los guías me han dicho que por uno de los oídos se elimina esos códigos de información. El lenguaje no es otra cosa que códigos de información. Cuando nosotros, Cristian, me comunico con los espíritus, es a través de códigos de información, de imágenes, de sonidos, que además la mayoría es a través de la nuca, ¿sí? Detrás de, o sea, en el cuello. Por lo tanto, para que yo pueda adquirir esa entrada nueva de códigos de información muchísimo más elevada, debe de haber una eliminación previa. Por eso también se habla que a veces en nuestra vida, Cristian, hay como una especie de parón, de paciencia, que parece que no está ocurriendo nada, ¿sí? Pero es que es muy necesario. Esto me lo explicó mi guía y os digo para que os ríais un poco, en plena ducha me vino esta información, porque además el agua es muy conductora, ¿sí? Y es muy canalizadora. Y entonces él me explicó que a veces las etapas de paciencia le parece que no ocurra nada, que yo quiera que ocurra, pues un cambio de trabajo, un cambio de pareja, no ocurre nada, es muy necesario que haya esa especie de parón para que esos códigos se vayan eliminando un poco de mi cuerpo, de mi alma, y vengan esos códigos nuevos. Que es lo que está ocurriendo también en el planeta Tierra, Cristian, que hay mucha bajada de información nueva, ¿sí? Para que se elimine también la vieja, es lo que está ocurriendo ahora, lo que ya no sirve, Cristian. Es algo así como tener bolsas de basura en casa que ya no sirven, las tienes que echar, ¿no? Igual pues al cogerlas huelen o al cogerlas una se rompe y tienes que mirar la basura antes de echarla. ¿Qué es lo que ocurre, Cristian? Que nosotros tenemos un cuerpo, por lo tanto, este cuerpo es una densidad baja. Los códigos de información, así cuando hablamos de los guías, de los arcángeles, incluso de nuestros ancestros, están en un nivel de frecuencia muchísimo más elevado. Nosotros al portar un cuerpo tenemos una densidad, estamos más bajos, lo queramos o no, más conscientes que seamos o no, Cristian, nuestro lenguaje humano va a ser siempre muy limitado porque portamos este cuerpo. Por lo tanto, parece que va todo muy rápido. Y nosotros podemos llegar a sentir, nuestro cuerpo se tiene que ir adecuando a esa bajada de información extremadamente muy elevada, de energía muy elevada. Por lo tanto, Cristian, dolores de cabeza, mucho cansancio, mucha fatiga, insomnio, muchos mareos. Cristian, cuando nos viene información, esto todo queda en el inconsciente, sí, aunque nosotros no lo sepamos y además os digo una cosa, cuando nosotros dormimos, el cuerpo, el alma, perdón, sale y entra, sale y entra y no sabéis la cantidad de trabajo que nuestra alma está haciendo. Cuando el planeta Tierra que ahora requiere de mucho trabajo, también hay muchos seres de mucha elevada frecuencia vibracional y así me lo han dicho hoy mismo, que están trabajando en el planeta Tierra. Por eso, a mí se me comunica que se necesita cuanta más masa crítica de luz. Es decir, gente despierta y gente consciente que deje a un lado el juicio, que deje a un lado el miedo y que envíe luz, algo así, Cristian, una especie de red lumínica y que tras ese manto un poco de sombra que está ocurriendo en la Tierra, yo lo convierta en ese manto de luz a través, sobre todo, de las oraciones. Por lo tanto, Cristian, mirad, yo el sábado he llevado unos días bastante complejos, con mucha tristeza y yo el sábado me leí un libro entero, pero es algo que a mí me hace meditar, a mí me hace estar muy en el centro, sí, porque tener en cuenta que estamos con el input constante de las noticias, que inconscientemente, Cristian, vamos a ver algo que está ocurriendo y mi parte humana va a odiar, sí, o va a enjuiciar. Va a enjuiciar, sí. Claro, va a enjuiciar, va a decir, oh, estos son los malos, estos son, para el alma esto no existe, es algo neutro y Cristian, ya por último, nosotros hemos elegido venir aquí. Es algo así como si, mirad, por un instante, Cristian, estuviéramos en el más allá, en el plan prenatal y yo te dijera, la Tierra va a vivir un momento muy importante, muy crucial, sí que determinará su involución o su evolución, por lo tanto, necesitamos personas que estén despiertas y que vayan a ayudar, ¿no?, a otras personas y sobre todo también al planeta Tierra de todo lo que va a ocurrir. Seguramente nuestras almas dijeran, wow, es un proyecto maravilloso, difícil, ¿no?, pero allí que vamos, pues todos, Cristian, y ahora te comentaré el tema de los niños, ese punto álmico también para que entendamos, porque a veces hay que respirar, ¿no?, con todas las imágenes que vemos. Sí, Raquel, a mí no me cabe la menor duda, yo creo que aquellos que están un poquito atentos, nos damos cuenta de que, me encantó esa frase, un caos ordenado, porque cuando hablamos del caos ordenado estamos hablando de que no hay que tener miedo porque todo está bajo control, eso es importante, para mí es muy importante que las personas y la comunidad sientan la total confianza en la creación de que lo que está sucediendo debe suceder, debe suceder, esa es la mirada espiritual. Ahora vámonos a la mirada humana y la mirada humana es la siguiente, no tenemos una guerra, tenemos dos en este momento en la humanidad, pasando unas situaciones complejas, países como el mío con conflictos internos, vemos terremotos, vemos inundaciones, vemos muchas cosas, las estamos viendo, solamente es cuestión de que uno empiece a sumar una cosa más otra, más otra, más otra y nos damos cuenta que el mundo está viviendo una profunda conmoción pero que tiene un propósito, que tiene que darse. ¿En qué parte nosotros somos co-creadores de esa realidad que estamos viviendo, Raquel, en esa comunicación con sus guías, ¿qué le han dicho que debemos hacer? ¿por qué suceden estos cambios? Usted decía y mencionó rápidamente algo, va a haber un abandono de almas, lo dijo hace unos minutos atrás, masiva, cuéntenos un poco de esto porque siento yo y vuelvo y repito, esto es un llamado al amor, no es un llamado al miedo, hay que entender que todo tiene un propósito y que las cosas suceden porque tienen que suceder, por supuesto, yo veo lo que está sucediendo y hay un sentimiento humano que uno dice me da tristeza ver algunas cosas que están pasando, pero mi parte espiritual me recuerda el tiempo y me dice si pasas porque es necesario y porque se requiere que pase. ¿Qué le han dicho sus guías en relación a esto, Raquel? Cristian, yo tuve un sueño que quiero compartir que me tocó el alma, un sueño, una visión en la que yo estaba en una especie como de escalera vertical, alrededor había muchísimas personas, no te veo, pero estás, ¿verdad? Aquí estoy, la estoy colocando en pantalla grande para que las personas puedan verla mejor. Perdón, yo digo, lo he perdido. Cristian, perdón, voy a continuar. Yo estaba, había una escalera gigantesca vertical, yo estaba en esa escalera y lo que pude ver a mi alrededor eran, esto fue al inicio, si esto pasó el sábado y yo esto lo vi el domingo y pude ver muchísimas personas aquí a mi lado y sobre todo muchísimos, muchísimos niños. Yo iba ayudando a esos niños a subir a la escalera y ver algo así como el cielo. Os lo resumo así porque era una luz azul, era una luz maravillosamente blanca, ¿sí? Y pude entender, Cristian, que esto es algo importante porque de la parte humana, si yo os digo, ha muerto una persona adulta, nos duele mucho, pero los niños son intocables y los niños son inocencia, los niños son amor puro. Por lo tanto, ahí me estaban explicando que había muchos niños que habían venido aquí al planeta Tierra para mostrarnos lo que ya no se debe hacer y que en parte de su misión de alma era mostrarnos, ¿no? Que ellos sí iban a marchar para que ya todo tenía que cambiar y todo tiene que cambiar, ¿no? Para mostrarnos, Cristian, si yo también os digo, por ejemplo, el holocausto, la segunda guerra mundial, si yo os digo Hitler, el sentimiento es de mucho enfado por parte de la parte humana, ¿no? Pero esto también tenía que ocurrir porque sacó en sí, si yo os digo Hitler o había muchas personas que sacaron toda la luz que podían sacar la sombra, cuando hablamos de sombra y esto lo habla mucho el Kábala, yo soy estudiante de la Kábala, ¿sí? Y se habla que la sombra es más que necesaria y que el Dios, la fuente, creó esta parte también de sombra y de luz porque la sombra nos empuja como modo de aprendizaje y es algo más que necesario. Esta sombra que estamos viendo es una sombra, yo diría una sombra como muy absoluta, ¿no? Pero que, Cristian, mira, o puede sacar lo peor de nosotros y enfrentarnos y estar en juicio también porque a mí me vino esta canalización. Entenderemos que no es lo mismo alguien que coge una pistola y mata a alguien que alguien que está enjuiciando constantemente a una persona, ¿no? Pero está en el mismo, está en el hilito de la sombra, ¿sí? Enjuiciar. Vamos a repetir vamos a repetir esa parte Raquel que es supremamente importante comprenderlo y asimilarlo. Se está colocando dos ejemplos que se me parecen maravillosos pero que se asemejan en el efecto que puede tener y es empuñar un arma para terminar con la parte biológica que es el cuerpo de alguien o el enjuiciamiento cuando nosotros estamos en un proceso de juicio lleno de rencor y empezamos a levantar el dedo y a culpar a alguien estamos generando un efecto similar. Claro, a mí me vino la imagen yo os lo quiero describir perfectamente como una especie de hilo, ¿no? Arriba un poco con más vamos a ponerlo así como más nivel de maldad, ¿no? Igual es coger una pistola y matar a alguien pero aquí abajo si yo estoy enjuiciando yo he llegado a escuchar en una manifestación que alguien se merecía lo que le estaba ocurriendo, ¿no? Esa comunicación verbal también está en el juicio por lo tanto también está en la sombra hay que entender todo esto, ¿no? Porque parece como que es culpable el que está un poco fuera de mí pero si yo estoy en este juicio en esta opinión en esta dualidad constante de quién son los buenos o quién son los malos y tampoco hago nada para ayudar también estoy colocado en esa sombra o en ese hilo de sombra y Cristian algo más allá que yo sé que a veces es un poco complejo de entender pero las almas hemos brindado papeles de todo tipo y esto lo pueden decir personas que hacen regresiones y yo también lo veo en el transgeneracional Cristian yo en otras vidas he hecho he matado gente tú has matado a gente y era más que necesario y para el alma de verdad yo sé que esto es algo muy complicado pero para el alma experimentar esto o hacer esto era una lección de aprendizaje y Cristian esto es algo muy delicado que yo os quiero contar todos los niños o todas las personas que están viviendo todo esto no sabemos los planes sálmicos que tienen puede ser que un niño venga a mostrar todo la barbarie para que nosotros abramos la luz y Cristian yo creo que ha llegado también un momento en el que el ser humano se ha vuelto como un poco indiferente 700 muertos 900 muertos 1500 muertos parece como que le da igual una mayoría de un niño no da igual puede ser que un niño haya venido a eso en su planalmico o Cristian estamos constantemente equilibrando karma y dharma por lo tanto puede ser que alguien también en otra vida haya experimentando lo opuesto que haya matado a alguien y haya venido aquí para más que para equilibrar no es cuestión de castigo pero sí para experimentar lo que un día realizó y así equilibrar el karma por lo tanto entender eso perdón Raquel que la interrumpa entender eso es muy importante por eso vamos a hacerle un énfasis a esto por supuesto se requiere comprensión espiritual para poder aceptarlo porque cuando alguien ha vivido la trascendencia o la pérdida de un ser querido y no tiene comprensión espiritual pues decirle esto es inmediatamente un acto de no cordura ¿no? o sea como que esto no tiene sentido pero resulta que en el mundo espiritual todo es tan perfecto todo es tan perfecto todo es tan perfecto y su pedagogía escuchen esta palabra pedagogía es tan maravillosa que nosotros tenemos que experimentar aquellas cosas que en vidas pasadas quedaron pendientes para reparar producto de mis acciones ejemplo una violación un asesinato algo que se sale del amor ¿cierto? pero que es parte de la evolución álmica parte de ese aprendizaje por eso juzgar a alguien porque está haciendo algo que nosotros vemos desde el punto de vista egoico que no está bien lo calificamos como bueno como malo pero se nos olvida que álmicamente está en un proceso de aprendizaje es como que el que está en bachillerato o en la universidad piensa que el que está en primero y primaria es un ignorante cuando le va a decir el de primero y primaria pero es que usted un día estuvo aquí también haciendo lo mismo o sea todos vamos aprendiendo por eso lo que sucede tiene una comprensión espiritual que es importante conocerla Cristian así es y yo lo quiero explicar de una manera de verdad muy práctica y muy sencilla imagínate que tú acabas de fallecer y yo soy tu guía en la revisión de vida tú has sentido es que este momento es muy importante en la revisión de vida cuando nosotros ya trascendemos que es una especie como de tráiler y creo que esto lo hemos explicado y sientes por 2000 todo lo que tú has podido hacer sentir al otro en ese momento dado Cristian si yo he matado a alguien después en el plan prenatal junto con tu guía y esas familias de almas pero sobre todo con tu guía incluso ya el consejo de sabios que es un nivel un poco más elevado que es muy interesante y ya os contaré en otra ocasión Cristian que yo vi este consejo de sabios que me enseñaron toda mi vida y vi todo aquello todas mis vidas perdón y vi todo aquello lo voy a anotar aquí para que esto quede y haremos un nuevo encuentro para hablar de ese consejo de sabios sí Cristian en ese momento el guía te va a ofrecer o bien para ir equilibrando pero es que el karma parece como que es castigo y no es diente por diente no vas a experimentar que el que tú has matado te mate no es esto pero esto es algo muy importante que tenemos que entender el alma viene a experimentar el opuesto a mí nadie yo no soy mamá por más que me expliquen lo que es un parto no puedo saberlo da igual que yo estudie anatomía no lo puedo saber si no lo experimento por lo tanto el alma se habla que tiene varias opciones Cristian o bien vivirlo vivir lo que es imagínate que tú has matado a familiares y que la persona a toda una familia menos a una persona y yo voy a experimentar lo que es que me maten a toda mi familia y que yo me quede ahí porque es así como yo voy a ir equilibrando por lo tanto Cristian no se puede generalizar que ahora todos los que están siendo matados los que han hecho no simplemente es decir que todo el plan análmico y todo lo que está ocurriendo tiene un propósito y que nada es al azar y que nada es casualidad y eso también es algo difícil de entender lo que voy a decir Cristian pero hay almas que eligen el papel de la sombra sí hay almas que eligen el papel otras no otras son libre albedrío pero por ejemplo Hitler o muchas personas que están haciendo ahora el mal se necesita que ese mal salga y os aseguro de verdad que este este sistema ayer hablaba con una amiga que me decía que su madre desde hace mucho tiempo había tenido una visión y yo también la tuve que era algo así como una mano con un botón con muchas pantallas controlando el mundo hay muchas personas que están controlándonos y esto en un momento dado Cristian ahora parece que todos contra todos nos estamos peleando pero hay una mano con un botón que nos está controlando esto caerá esto tiene que caer por lo tanto el sistema como tal se eliminará para que y además me está viniendo ahora Cristian para que vivamos un poco como se vive en nuestro hogar que es realmente nuestra casa como una especie de comunidad sabiendo que una planta es mi familia y esto los niños lo tienen muy claro las almas que están viniendo ahora y que yo estoy haciendo talleres con los niños que es muy importante la educación espiritual los niños lo tienen muy claro Cristian la planta tiene alma una piedra tiene alma por lo tanto yo tengo que cuidar todo lo de mi alrededor y esta persona es mi hermana y es mi hermano de luz por lo tanto es muy importante que respiremos Cristian y que sepamos y recordemos como tú has dicho antes que es un perfecto caos el universo también es un perfecto orden y que está ocurriendo perfectamente lo que tiene que ocurrir aunque no entendamos nada aunque nos parezca muy injusto como en nuestra vida también me parece como a veces como que nos parece muy injusto lo que está ocurriendo pero todo todo o sea nada nada ocurre Cristian si no tiene una lección si no hay un aprendizaje todo nos está mostrando una parte de nosotros y para mí la guerra las guerras nos está mostrando que hay una parte de nosotros individual que también tenemos que trabajar claro y yo le quiero sumar a lo que usted está diciendo Raquel que está diciendo cosas maravillosamente hermosas y este es un mensaje para toda la comunidad y lo digo de forma amorosa y respetuosa pero para poder lograr no caer en el juego entonces cuando nosotros caemos en el juego como decimos nosotros aquí en mi casa con mi amada señora decimos no dormimos espiritualmente y empezamos a roncar espiritualmente empezamos a juzgar entonces empezamos a calificar y en el momento en que empezamos a calificar la energía la vibración que nosotros estamos generando cae a un nivel donde está todo lo que está precisamente generando ese caos o sea empezamos a ser parte del problema esto no quiere decir que nosotros aprobemos lo que está pasando en el mundo no, no se trata de aprobarlo yo si a mí me preguntan Cristian usted aprueba la guerra por supuesto que no el asesinato por supuesto que no la violación por supuesto que no pero la aceptación significa la comprensión de saber que ese caos ordenado está sucediendo porque tiene un propósito de amor lo importante aquí Raquel es no que nosotros no entremos en el juego de la calificación y el señalamiento porque nada contribuye a que esto realmente pueda tener un avance positivo para la humanidad completamente de acuerdo y es muy fácil como humanos porque experimentamos estas emociones de enfado del odio de que es por culpa del otro de que yo me pongo en la víctima de que madre mía que vida me ha tocado en todo esto se va mucho de lo que es realmente nuestra esencia de alma es decir hay una descolocación tremenda por lo tanto es muy importante yo Cristian insto mucho a la oración yo no sé si os conté voy a contar este caso para que veáis lo importante que es la oración y que realmente los resultados que tiene la oración cuando decimos oración no tiene nada que ver con lo religioso es palabras de amor que salen desde mi corazón Cristian os voy a contar rápidamente tuve una consulta estaba acabando y de repente había un chico aquí a mi derecha en el que me repite constantemente que solamente ha venido a dar las gracias a la consulta había un chico en estado espiritual para que las personas espiritual perdón sí un alma un alma sí sí un alma trascendida un chico fallecido que vino a una consulta estaba la consultante su amiga y solamente me dijo me presento aquí para dar las gracias por algo que hizo al instante yo veo siento sabor a sangre veo un coche por lo tanto me dice que él murió en un accidente de coche no me da muchos más datos me dio muchas evidencias de su aspecto físico pero él iba mucho en la información Cristian me pareció algo bellísimo lo que ahora él me enseñó y os comparto para que veáis ese poder de oración él me dijo que en el momento de fallecer claro cuando decimos que a veces el alma se queda así entre estados puede ser que sea por un suicidio o puede ser que sea también por un choque de automovilístico en el que de repente yo tengo cuerpo y de repente yo no tengo cuerpo pues él Cristian aquí me enseñó la carretera en el que él murió y un copia y pega aquí al lado como un poco más transparente sí de la misma carretera entonces él me enseñaba que se había quedado un poco deambulando que un poco como confuso no sabía lo que le acababa de ocurrir por lo tanto estaba en estado de shock él no sabía que estaba fallecido pero en un momento dado él empezó a escuchar la voz de su amiga orando por lo tanto a medida que ella iba orando mucho más a él se le presentó tanto delante a la izquierda como delante a su derecha como una especie de esferas de luz que se abrían algo así como portales y las palabras de él fue a medida que ella iba orando más esos portales se iban abriendo se iban densificando mucho más sentí un amor gigantesco me di cuenta que yo estaba fallecido que mi cuerpo era el que estaba ahí y me pude marchar rápidamente a la luz cosa que igual me hubiera costado un poco más porque recordemos que hay un séquito de guías y familias que están ahí pero ellos están en un estado como de neblina entonces yo os quería contar esta historia Cristian por dos cosas para que veáis el poder de oración tan potente que tienen las almas o una frase pide ver la luz y sobre todo también Cristian porque las almas que están ahora trascendiendo lo están haciendo a través de mucho dolor por lo tanto puede ser Cristian que se queden en esos entre estados puede ser que se queden muy pegados a la materia como de repente me acaban de disparar no sé si estoy vivo no había caído en cuenta eso claro eso está pasando claro por eso es muy importante que oremos por todo lo que sintamos mirar yo Cristian algo sencillo que yo tengo aquí detrás no se lo podréis ver yo tengo una vela blanca y bajo tengo escrito unas palabras que quiero que llegue esa luz cada día enciendo esa vela y digo que esa luz vaya impregnada de esas palabras ¿no? tanto tanto a la gente que parece que sea la mala que está disparando porque Cristian ha perdido su luz ha perdido su centro están perdidos pero siguen siendo hermanos míos yo sé que esto es muy complicado para familiares para todo lo que está ocurriendo para ellos también la luz para todas aquellas personas que están viviendo todo esto y para las almas que están trascendiendo porque están trascendiendo un grupo Cristian y ya os contaré en otro vivo si así tú también lo sientes todos los lugares a los que van hay muchos equipos de seres espirituales y nosotros mismos también conformamos estos equipos por lo tanto si dormimos un poco mal si nos despertamos un poco cansados es porque nuestra alma también sigue trabajando una vez nosotros dormimos y es increíble todo el trabajo que yo he ido en grupos de almas ayudando a estas almas a desprenderse de su cuerpo a guiarlos en nuestros estadios de descanso para que otras almas cojan como una especie como de vehículos espirituales y los lleven a la luz entonces la mayoría de ellos yo siento que están como una especie de hospital espiritual de descanso pero que estaría muy bien Cristian mirad si tenéis amigos que también meditan hacer ruedas de meditación yo ahora este fin de semana tengo un curso presencial y vamos a hacerlo cuantas más personas nos aunemos en esta causa es muchísimo mejor porque es lo que se necesita si hay unos hay unos cambios muy grandes hay unas situaciones que requieren entendimiento y comprensión espiritual por eso hago este énfasis y alguien escribía aquí en el chat decía claro en las redes sociales hay un enfrentamiento entre el uno y el otro quien es el bueno quien es el malo pero usted ha dicho algo que es muchas cosas lindas ha dicho pero dijo una que es supremamente importante ese que usted está condenando o que las personas condenan es hermano mío también y es un hermano mío en un estado de ignorancia cierto estado de ignorancia eso no lo hace malo no eso no lo hace malo como pensar que un niño voy a colocar un ejemplo poco amoroso pero para hacerme entender que un niño de tres años coge un gato y lo tire por el balcón o sea uno dice el niño no entiende el niño no sabe el niño no tiene ni idea yo voy a condenar al niño porque dice no el niño no lo comprende no tuvo la intención no sabía lo que estaba haciendo él también estaba buscando espacio para que el gato jugara y se divirtiera más ese es el ejemplo que me viene a mi mente y resulta que nosotros en la vida funcionamos de la misma manera álmicamente hablando es decir ese comportamiento esa situación que mi ego juzga y califica y señala pero resulta que esa alma es un alma joven porque un alma vieja no haría eso un alma joven que viene en proceso de evolución o o claro Hitler si decimos Hitler sería un alma joven o un alma vieja para mí un alma joven o no o fue el artífice de enseñar la sombra al mundo y en ese momento tenía que pasar aquello para que no ocurrieran otras cosas porque como no tenemos conocimiento de mucho más allá además el mundo espiritual es infinito claro tendría que haber esa figura de sombra que dijera esto ganó la luz y yo os digo de verdad que yo siento que va a haber mucha paz que la paz se va a hacer es algo así como si estuviéramos pasando por un túnel pero se debe pasar por aquí para ya ir quitando como lo viejo como lo que ya nos sirve pero claro como nunca podemos saber para mí Hitler fue una figura realmente muy importante evidentemente generaría karma evidentemente su libre albedrío pero si os dais cuenta Cristian él los ensució las manos él no mató a nadie dejó en el libre albedrío de los otros esto es muy curioso de saber él supuestamente no mató claro pero ya dejó en el libre albedrío a todos los que realmente hicieron y una cosa que se habla mucho en el transgeneracional que comparto mucho lo que has dicho Cristian nuestros ancestros o nosotros en ese lugar cultural en ese momento con esos traumas con esos miedos con ese nivel de conciencia X hubiéramos hecho lo mismo que nuestros ancestros hubiéramos hecho lo mismo yo he llegado a ver niños pegando otros niños judíos y niños judíos pegando hubiéramos hecho lo mismo Cristian porque estamos impuestos por lo tanto mirar más que pena aceptar eso nuestro ego es uno de los grandes retos que existen ¿no Raquel? porque cuando uno le dice mire si usted hubiese sido esta persona hubiese vivido ese tiempo hubiese tenido ese contexto hubiera estado en esa época usted había hecho lo mismo yo jamás pero resulta que cuando se hace una hipnoterapia a vidas pasadas o cuando se lee una carta astral kármica o cuando se utilizan estas maravillosas herramientas que hoy tenemos descubrimos que ya lo hicimos ya pasamos por ahí mira Cristian algo muy curioso que me dijo mi guía es encender la tele una plataforma por ejemplo como Netflix todas las películas que hay tú has sido el protagonista has tenido un papel hay películas de terror hay películas de amor absoluto hay películas todos los departamentos todas las etiquetas de las películas tú has sido y has sido partícipe y además es que esto Cristian que yo os decía en el consejo de sabios ya os explicaré pero había como una especie de tablón que estaban todos los años en los que yo había vivido y a mí me llegaron a decir en este año en concreto tú la verdad es que no como que había matado mucha gente ¿no? esto que nosotros lo lleguemos a aceptar Cristian el ego la estuda porque nosotros aquí somos los mejores somos las mejores personas pero después incluso nosotros mismos no nos tratamos bien o no tratamos bien al otro y le sumo algo Raquel lo que se está diciendo perdón que le interrumpa que uno dice uno no mataría a otro pero hace un ratico atrás usted nos dijo algo nosotros con el pensamiento con la intención tenemos un mismo efecto que cuando empuñamos un arma es decir la energía el nivel de pensamiento que nosotros generamos hace un daño tan grande que la inmensa mayoría de las personas no lo logra comprender o sea tenemos esa capacidad creadora a través del pensamiento y a través del lenguaje sobre todo de la comunicación sí el pensamiento es algo así como un huerto ¿no? o la tierra como yo la estoy alimentando ¿no? a través de un refresco o a través de agua pero sobre todo ya con la palabra y el lenguaje hay que tener mucho cuidado porque es que decretamos por lo tanto si yo ahora estoy decretando odios y ahora estoy decretando estoy favoreciendo la sombra y esto es muy importante que nosotros lo sepamos si yo estoy enjuiciando hay aquí como una especie de sombra y luz por lo tanto yo donde me posiciono independientemente de lo que está ocurriendo o lo que no yo sí que es verdad que os invitaría Cristian a cuantas menores noticias escuchemos ¿no? que sepamos qué noticias escucharon ¿no? evidentemente tenemos que estar informados pero sobre todo que nos conectemos con esa antena de comunicación álmica no tanto comunicativa política sino álmica y sabiendo de verdad que todos somos hermanos y Cristian no sé cuánto tiempo nos queda o no pero yo no tenemos todavía unos minutos Raquel sí y yo diría cuando usted acaba de colocar el ejemplo de encender el televisor y ver las noticias yo invito a toda la comunidad a que se auto-observen importante esto que les estoy diciendo que suena tan sencillo pero auto-obsérvense en qué pasa por su vida al momento de que usted enciende el televisor y ve una noticia qué pasa por su mente y su cuerpo porque ahí empezamos nosotros a darnos cuenta realmente el nivel de comprensión espiritual el nivel en que nosotros vamos dos escenarios enciendo el televisor están pasando una noticia indudablemente de esas que conmocionan la humanidad la pregunta es yo puedo sentir amor y enviar luz para todo lo que está sucediendo en el mundo sin juzgar o la otra levanto el dedo señalo y condeno y entonces ahí me entro en esas dos variables que acabo de colocar entra la auto-observación la auto-observación en la primera estoy en paz por supuesto no apruebo pero acepto lo que está pasando y hago lo que puedo que es enviar luz en la segunda me convierto en parte del problema porque ahora podría perfectamente salir a marchar en contra del uno o del otro o hasta hacerme matar en nombre del amor que es lo que sucede todo el tiempo Cristina has dicho algo muy importante que es la aceptación si yo no acepto siempre digo que vamos a empezar siempre por uno mismo porque la vista está en el exterior de todo lo que está ocurriendo pero la auto-observación perdón que tú has dicho es muy importante el hecho de aceptar toda circunstancia que a mí me está sucediendo si yo lucho contra algo si yo lucho con que me tocan siempre parejas así y yo no sé por qué son los otros si yo lucho con las circunstancias del trabajo no estoy aceptando que sale de mí esa proyección si yo cómo voy a saber lo que tengo que trabajar si no es a través de maestros en forma humana que me muestren constantemente qué lecciones o qué aprendizaje tengo que tener Cristina es algo así como pequeñas escuelas por lo tanto si yo no acepto imaginaos que constantemente hay una pareja que me está siendo desleal o que me está mintiendo probablemente me está haciendo despejo que yo siempre me estoy mintiendo a mí misma o que no estoy siendo desleal o que yo no me comprometo conmigo misma en el momento en el que yo no miro desde mí no voy a poder cambiar la realidad exterior y esto me gusta siempre ir de verdad a lo individual para que la gente pueda entender porque Cristian ahora yo siento que el universo de alguna manera nos está diciendo hay que hacer un cambio individual para tener un cambio global que no me puedo quedar en que son estas potencias o esta gente como que está un poco lejos de mí que está sufriendo esto y yo me quedo un poco en la indiferencia en que conmigo no va y sí que va realmente todos estos códigos que nos están enviando no es para provocar ese cambio y que Cristian tengamos una mirada absoluta de amor y mirad yo siento que cuando ya adquiramos ese último punto nivel de iluminación nivel de conciencia mayor Cristian es ver más allá de la sombra del otro es ver más allá que si alguien esto es muy complejo de verdad pero si alguien ha matado un familiar mío saber que ahí también hay luz y saber que yo también puedo tener amor por esa persona y que es hermano mío esto es muy complejo pero para el alma como os decía anteriormente no existe ni el mal ni el bien y que sigue siendo lo que existe es falta de luz o menos luz sí es eso falta la oscuridad es falta de luz no es una dualidad sino una gradualidad falta es luz y ahí es donde nosotros podemos contribuir Raquel así es mirad Cristian un espíritu me mostró lo que es la vida lo que nosotros estamos aquí viviendo como una grabación de cine de una película y él me decía imaginaos aquellos actores que están grabando una película cuando el director dice fin esos actores se van a sus casas y ya no siguen haciendo el personaje pues así es la muerte cuando fin sí la claqueta de ya se acabó la película o el sketch o ese día cuando nosotros nos vayamos Cristian yo soy mucho más allá que medio yo soy mucho más allá del papel que estoy generando aquí soy mucho más allá que pareja que hija simplemente es un papel que yo estoy experimentando que se necesita para mi evolución para la evolución de mi transgeneracional y para la evolución del planeta tierra en el momento en el que yo me vaya me disocio de todo aquello yo soy la pura esencia la pura luz es verdad que cada uno de nosotros Cristian como alma tenemos una identidad una chispa que no es el ego como aquí pero una chispa con una identidad distinta pero al final como un océano todos somos la misma gota del mismo océano nos llevamos buscando en el exterior pero de verdad todo el conocimiento Cristian no está en el exterior está en uno mismo es como sabéis me viene la imagen como ir buscando libros de una biblioteca exterior pero nunca coger tu propio libro por lo tanto el conocimiento siempre está en uno mismo y Cristian hay que abrazarnos hay que como tú decías si yo estoy en el juicio ¿cómo voy a enviar luz? porque me baja la vibración yo tengo que ahora diariamente para mí siempre es un equilibrio entre la materia tengo que utilizar la materia es una herramienta y estoy aquí en el planeta tierra para utilizar la materia pues voy a utilizar la materia para elevar el espíritu tampoco me puedo quedar absolutamente en el ego espiritual diciendo que yo me conecto con los ángeles estoy ahí cuando realmente humanamente no estoy viviendo la experiencia terrenal por lo tanto que es aquello que a ti a vosotros os hace subir la vibración ya sea leer un libro ya sea jugar con vuestros hijos jugar con iros a meditar a la playa cualquier cosa que a mí constantemente la vibración la tenga elevada porque si no cristian hay que entender también que nosotros tenemos cuerpos sutiles como ese campo bioenergético pero es que la tierra también lo tiene y nosotros estamos dentro de la tierra por lo tanto si la tierra está sufriendo y viviendo esto que tiene que vivir si nosotros no nos cuidamos ese nivel energético también de alguna manera vamos a ir como arrastrados por esa marea un poco del enfado por esa marea del juicio por esa marea de culpabilizar que también nos va a afectar mucho en nuestro día a día cuando hablamos de ese nivel de pensamiento Raquel cuando hablamos de esa energía que nosotros transmitimos a través del pensamiento aquí cuando nosotros empezamos por lo menos hablo por mí que ha sido mi proceso la comprensión espiritual el entender que todo es perfecto y todo es maravilloso lo lleva a uno a cambios muy importantes en la vida yo hoy no tengo la mínima posibilidad de hacerle daño a alguien en un acto de hacer algo sentarme a pensar cómo daño a alguien eso no cabe en mi cabeza porque si lo llegase a hacer que no lo hago pues ya no puedo dormir porque la conciencia está presente ahí diciéndome algo no estuvo bien entonces los actos de nosotros se modifican rápidamente cuando uno empieza a entender que todo lo que yo hago en contra del otro lo estoy haciendo en contra mía esta parte es fundamental entenderlo por eso digo que es transformador yo no soy capaz de hacer algo en contra de alguien dañar a alguien porque no solamente estoy dañando a una persona sino que me estoy dañando a mí esa es una una razón importante pero la segunda que es la más importante y la cual está nombrado Raquel una cosa son los actos parte física o algún acto de alguna acción pero el pensamiento el pensamiento es el gran trabajo que nosotros tenemos y que es un gran actor fundamental dentro de esta matrix que estamos viviendo dentro de esta experiencia Raquel porque como no lo mantenemos bajo observación resulta que lo otro que es maravilloso que son los actos necesitan de una comprensión rápida ante un suceso que se va presentando es decir si yo veo una noticia que mi pensamiento no sea maldecir ni mucho menos sino que empecemos ya a transformar rápidamente esa forma de ver y enviar amor a través del pensamiento porque esa energía enviada por todos nosotros si puede transformar la humanidad si y sobre todo que intentemos yo veo el planeta tierra como generando su próximo destino que no sea este destino que esa guía me enseñó de esa autodestrucción autodestrucción o sea esos habitantes de ese planeta destruyeron ese mismo planeta y Cristian has dicho algo muy importante cuando tú te responsabilizas de ti mismo sabes que todo es perfecto se te cae un velo por lo tanto tú sabes que eres co-creador de tu propia realidad y que todas aquellas personas que aparentemente son las malas en un momento dado tenemos que agradecer el aprendizaje que nos han dado y Cristian yo mirar cuando os invito a hacer algo así y también en este tema que estamos hablando si ahora por ejemplo tú y yo nos ponemos a discutir y yo entro en esa especie como de emoción del enfado de la impulsividad me estoy yendo en la emoción es algo como cuando voy al mar y la ola me está atrapando yo estoy atrapada esa emoción me ha atrapado a mí si por un momento dado paro respiro y hago este ejercicio de salirme de mi cuerpo de ver algo así como un dron si la situación que es lo que a mí me está generando el aprendizaje cambio la perspectiva porque ya no eres tú ni somos yo sino es una situación que está ocurriendo en pro de nuestro aprendizaje por lo tanto si nosotros por un momento dado cristiano nos saliéramos del planeta tierra y lo viéramos desde arriba veríamos que es toda una auténtica unidad que no son los unos ni los otros y que más allá de todos los pensamientos humanos del ego muchos intereses económicos muchas cosas que no nos están queriendo hacer ver simplemente están como intentando que luchemos así como una especie de guerrillas continuas si saliéramos por un momento veríamos que lo único que necesitamos y que ya el planeta tierra cristian nos lo está diciendo mucho amor mucho más amor mirad cada situación esto me lo dijo un espíritu lo único que es importante que hagáis es que miréis a través de cada situación sabéis como si yo pusiera una linterna de amor y veáis que todo es perfecto como es y que abracéis cada una de las circunstancias la sombra es necesaria cristian y no sabéis yo por ejemplo con mi experiencia no está en otros vídeos con aquella señora de negro que yo veía terrorífica que yo estaba a punto del suicidio y es que es así pero no sabéis lo que agradezco ahora porque si no hubiera sido por todo aquello yo ahora no puedo sujetar toda la energía y todo lo que yo vivo diariamente por lo tanto abrazo cada experiencia y esa sombra a mí me impulsó otra cosa es cuando la sombra no la vemos como una gran oportunidad de aprendizaje cristian y nos envuelve por lo tanto quedamos en el sufrimiento y quedamos en ese victimismo pero la sombra se creó así planeta y la fuente lo creó también porque cristian si no es a través de la sombra al principio es difícil que nosotros lo veamos y esto también os digo cristian yo cuando tenía 10 años 15 años no tengo la conciencia de ahora nosotros ahora los niños sí que tienen esa conciencia más abierta cristian pero hablamos de gente despierta de gente no despierta nosotros hemos sido no despiertos en un momento dado por lo tanto ayudemos a otros a que despierten ayudemos a otros a que vean el amor tan profundo que son y que se den cuenta que hay un amor constante abrazándolos y que independientemente de que haya hecho o no haya hecho yo te amo cristian un ejercicio muy práctico cuando salgáis a la calle sin hablar con las personas pero telepáticamente decirle te amo eres un ser de luz te amo eres un ser de luz me amo soy un ser de luz mirar a ver los días posteriores cómo cambia vuestra realidad cómo cambia vuestra perspectiva porque también aunando la palabra perspectiva cristian al final son todo la realidad que yo veo según la perspectiva y en el lugar que estoy por lo tanto genero una especie como de opinión según en el lugar en la vida así por lo tanto nada existe cristian tú y yo no somos nada parece que somos algo pero no somos la nada somos el infinito somos pura luz por lo tanto esto es muy importante de verdad cristian qué es lo que podemos hacer nosotros que ayudemos al otro que nos ayudemos a nosotros mismos según lo que tengamos que por ejemplo este vídeo otros tuyos que los podamos enviar para que de verdad podamos tener ese entendimiento muchísimo más allá de la sombra y que miremos el amor como la herramienta más imprescindible del cambio ay mi amiga querida escucharla es maravilloso escucharla es maravilloso el tiempo se va muy rápido esto continuará si Dios lo permite y si su agenda se lo permite queremos tenerla nuevamente muy pronto hablando de ese consejo de sabios porque conocer esto es importantísimo importantísimo a todas las personas que están conectadas que nos están viendo ahora que son más de 3 casi 3.200 personas que están en vivo los invito a que ustedes escriban a este telegram suscríbanse en un grupo gratuito no tienen que pagar absolutamente nada nosotros les vamos recordando día tras día todos los invitados con todas las temáticas que vamos trabajando y a través de ese telegram les llegará la invitación para que estén de nuevo con Raquel Sáez que podamos escucharla nuevamente les vamos a decir tal día a tal hora bueno la hora siempre es la misma hora Colombia a 10 de la mañana pero tal día estará con nosotros Raquel Sáez hablándonos nuevamente de estas experiencias que son maravillosas se los decía cuando la presentaba es una mujer sincera tranquila alegre conectada tiene una vibración muy linda y esas vibraciones son más que bienvenidas en este canal que nos transmitan esa fe y sobre todo una palabra que ha venido se ha venido recalcando en este encuentro amor adiós miedo amor amor eso es lo que nosotros debemos trabajar porque si no hacemos parte de la problemática que estamos viendo desde nuestro ego porque nos estamos olvidando nuestra parte espiritual entonces todos ustedes escriban a este telegram lo vamos a sumar a un grupo para que ustedes estén enterados de todo lo que vamos haciendo en este canal antes de despedirme a todos ustedes hagan la magia la magia ustedes ya saben cuál es dejen sus me gustas sus comentarios compartan en sus redes sociales ayúdenos con eso que entre todos podemos hacer que este mensaje y este encuentro que ha sido extremadamente lindo con Raquel Saez pues pueda llegar a muchas personas más vamos a bajar entre todos ese miedo y vamos a aumentar el amor para vibrar de una manera completamente diferente y así podemos nosotros contribuirle al mundo aportando lo que nosotros podemos aportar desde la luz mi querida Raquel muchísimas gracias Dios le bendiga gracias por su tiempo gracias por su cariño gracias por haber estado con nosotros y a nombre de toda esta comunidad le enviamos el mejor de los abrazos y yo sé que esté muy pronto en esa hermosa casa estará nuevamente con nosotros aquí en este canal mil y mil gracias gracias Cristian gracias a todos nosotros nos vemos pronto no me quiero ir un segundo acabando con una frase que se me dijo un alma un guía joven en el que se me hacía leer un libro y con esta frase así acabo y me decía textualmente regalos de luz serán enviados a la tierra pero en estos momentos los hilos de sombra se deben eliminar deben marchar sujetar la tierra sujetaros con mucho amor pero la paz llegará y así me despido con un abrazo de todos los que han tenido un momento para escucharnos Cristian y os abrazo muchísimo mucho amor y mucha luz muchísimas gracias Raquel a todos ustedes el mejor de los abrazos gracias por su compañía gracias por tantas manifestaciones de amor los recibo todo el tiempo leo todos los mensajes que son miles y los recibo con gran cariño y a todos ustedes le agradezco tanta generosidad para con nosotros para todos recuerden siempre lo que les digo de manera diaria y les diré mientras que esté por aquí en esta encarnación jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos un inmenso abrazo hoy es el mejor día de tu vida ven a conocer el mundo espiritual hambre en tu mente pero al despertar hoy es el mejor día de tu vida con cristian argüello